En el siguiente vídeo les vamos a mostrar el unboxing y review de este cepillo de dientes de la marca Xiaomi Comprado directamente de China, con lo que nos viene todas las descripciones en japonés o en chino El modelo en concreto es el Bet C01 de 3,7 voltios de 2 vatios de consumo Con protección IPX7 Y nada, ahora abriremos la caja y les mostraremos el producto en sí Este es el contenido de la caja, trae el cepillo de dientes eléctrico con un estuche de viaje y dos cepillos, uno para limpieza y el otro para pulido Y como podemos apreciar, lleva la base de carga con el conector USB, pero no nos lleva el enchufe de carga Con lo que tendremos que comprar un enchufe o aprovechar alguno de algún móvil antiguo Y nada, vamos a proceder a abrir la caja y a comprobar el funcionamiento correcto del cepillo Ya hemos montado el cepillo Y ahora vamos a probar La potencia en Rift Como podemos comprobar, tiene dos potencias Una es la velocidad de estándar y otra es la velocidad con menos revoluciones Por si no queremos que nos dañe tanto los dientes Y nada, vamos a probarlo y a comprobar La limpieza que genera este cepillo Después de haber probado el cepillo Termina el periodo de limpieza en dos minutos Y aseguramos que genera una limpieza mayor o superior a la de los cepillos brown Niulous.